Entonces, el día 49 minutos, desórdenes y hechos de violencia que dejaron un muerto se registraron tras el partido entre Atlético Nacional y América de Cali. Los hechos más graves se registraron en Palmira, Valle del Cauca. También les vamos a contar lo que pasó en Caqueta y Huila. Empezamos en Cali con Carlos Gutiérrez. Carlos, detalles de lo que sucedió. Buenas tardes. Era hincha de la América de Cali y venía de presenciar el partido entre el equipo rojo y Atlético Nacional. John Brainer, Ocampo de 15 años, hincha de la América, viajó en bus de Ginebra a Cali para asistir al estadio. Al finalizar el partido, el vehículo lo dejó y decidió volverse a pie para su casa. Pero en la vía hacia Palmira fue interceptado por varios jóvenes que lo atacaron con arma blanca, le provocaron varias heridas en el cuello y murió. Portaba toda su ropa, lo único que no traía era la camiseta de la América. Según parece, se la robaron y pues por eso fue la muerte. La policía adelanta las investigaciones. La policía judicial de infancia y adolescencia y Sijín están al frente del caso y están complementando las averiguaciones que tenga que hacer el CTI. Horas antes, en Cali, un motociclista que estaba a los alrededores del estadio hablaba por celular. Un sujeto que vestía una camiseta de color blanca y gorra oscura, al parecer hincha de la América, le hurtó el teléfono y escapó. Gracias a la oportuna reacción del cuadrante y del dispositivo que se encontraba alrededor del estadio, se capturó a esta persona, se le recuperaron los elementos a la persona. Además, un bus que transportaba a los jugadores del Atlético Nacional fue atacado a piedra cuando llegaba al estadio. En otros hechos aislados, dos hinchas de la América resultaron lesionados con arma blanca, al parecer en medio de riñas. A diferentes hinchadas se presentaron unas riñas sin mayores consecuencias. En los controles de seguridad, antes, durante y después del partido, la policía incautó 65 armas blancas y más de un kilo de marihuana. El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali también aseguró que 120 personas fueron conducidas a una estación de policía por diferentes circunstancias. A otras 25 personas se les impuso el comparendos establecido en el nuevo código de policía, básicamente por mal comportamiento en la vía pública. La mayoría de estas personas se condujeron a estas estaciones por la ingesta de alcohol, hecho que está tipificado dentro de este nuevo código de la policía. En el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.